Aragua Nunca nos apartaremos del lado del pueblo Todos los días trabajo por el bienestar de la gente, por conocer y entender sus necesidades Recuperar este estado de Aragua que será el primer estado de toda Venezuela Es por eso que siempre encontramos soluciones, nuevas canchas, nuevos parques, nuevas ayudas sociales para todos por igual Logramos resultados todos los días Es por eso que este 12 de febrero Aragua votará por nosotros, por el camino del progreso